Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta noche ya es tarde amigos ya es noche y andamos todavía aquí en las calles de Reynosa y solamente andamos aquí dando un pequeño recorrido para mostrarles como continúa las lluvias continúa el frio amigos ahorita marca el termómetro 9 grados centígrados sensación térmica de 6 grados centígrados recuerda que este video es patrocinadísimo por Materiales Cantú el único lugar donde encuentras todo pero todo para tu construcción te digo que el día de hoy puedes dejar tu mensajito tu saludito y con mucho gusto ahorita vamos a estarle dando pues dándole lectura aquí vamos justo en la carretera San Fernando vamos pasando justo por aquí por esta zona vamos a ir hacia enfrente donde se encuentra una tienda comercial y ahí nos vamos a retornar y vamos a seguir dando un pequeño recorrido aquí por la zona buenas noches saludan por ahí buenas noches saludos Jimmy buenas noches saluditos pues aquí vamos a dar un pequeño recorrido por esta zona amigos les recuerdo que está bastante fuerte el chip y chip y cuando la camioneta comienza a avanzar obviamente se alcanza a notar un poquitito más el chip y chip en esta zona aquí nos vamos a retornar rumbo nuevamente a la ciudad de Reynosa y hay unas partes amigos donde hay bastante agua si pueden ver aquí alrededor se alcanza a ver cómo el agua está bastante bastante estancada por esta zona las calles están ya algunas bastante solas solitarias algunas partes algunas otras no tanto pero si están en algunas solas amigos nos encontramos justo aquí por la carretera saludos ahí nos mandan saludos desde Arlington Texas saluditos quiero agradecer también a todas las personas que nos ven a través de youtube porque ahí también estamos transmitiendo en vivo cuando podemos y muchas gracias a todas las personas que nos ven en youtube recuerda si tú no sigues esta página darle dale seguir dale me gusta y también deja tu reacción en este vídeo porque es importante que reaccionen con un like con un me gusta para seguir haciendo más vídeos como estos son ya ya es tarde amigos es noche y aquí en la ciudad de Reynosa Tamaulipas pues sigue sigue el frío desde donde nos estás viendo déjalo en los comentarios dinos desde donde desde qué parte nos estás viendo comparte la transmisión deja tu bonito like porque estamos completamente vivo desde la ciudad de Reynosa Tamaulipas presentándose un poquito el frío que se está que ha llegado a la ciudad de Reynosa Tamaulipas ya desde hace algunos días si comienzo a acelerar más fuerte amigos no se van a dar cuenta que vean aquí como que están fallando los las lámparas vean aquí hay unas lámparas que están como en corto están fallando a ver si les alcanzamos a detectar estas vean como que están fallando pero bueno aquí lo que estamos tratando de hacer amigos pues es llevarles hasta ustedes un poquito de lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Reynosa sobre esta zona vamos pasando justo por esta área saludos desde fraccionamiento ventura dice andas con cuidado buenas noches y vamos con precaución amigos porque ya llegamos a 100 personas viéndonos gracias gracias recuerden dejen su like también y comparten el vídeo aquí vamos amigos transmitiendo en vivo por esta zona que la verdad está bastante en algunas partes ya están bastante solitarias y en otras no tanto pero si la 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 del chipichipi comienza a hacer erosión sobre todo en las de las partes donde donde este corre más fuerte en la gente vean como aparte del agüita del chipichipi nos empiezan a aventar el lodo el odazal los carros que van enfrente nos avientan el odazal esta zona amigos está muy oscura siempre lo he mencionado en cada amigo que hago es una de las zonas más oscuras de aquí de esta área se alcanza a ver un poco por los los negocios que están hacia el frente tiene luz pero de aquí para acá ya algunas partes donde ya hay luz y en otras no tanto amigos les recuerdo que dejen su like por favor dejen un bonito like si está el chipichipi bastante fuerte se se alcanza a ver si ahorita a ver si podemos topar una lámpara para mostrarles un poquito de que si está bastante si está algo fuerte la lluvia pero es prácticamente lo que aquí le mencionamos nosotros como el chipichipi no sé cómo le llamen allá en su zona en su lugar de donde ustedes sean o de donde nos estén viendo dice y el quinto día de lluvia es que está chispeando amigos y con frío les vuelvo a recordar que tenemos una sensación térmica de 6 grados aquí en la frontera tamolipeca de la ciudad de reinos a tamolipas hay una sensación térmica que es de 6 grados centígrados y sigue lloviendo así como ustedes lo acaban de decir efectivamente sigue lloviendo en esta área fronteriza y le recuerdo de qué parte nos están viendo desde dónde nos están escribiendo por favor coméntenos con cuidado y mis bendiciones gracias hola ponen por ahí recuerden amigos que pueden enviar estrellas y los que están en pueden mostrar su apoyo a jimmy reyes a través de donaciones ahí en la parte de abajo sale la opción para que ustedes lo hagan y se los vamos a agradecer porque andamos en la calle andamos con todo ahí voy a tratar de leer a ya se puso verde cómo estás jimmy estamos muy bien gracias a dios juan pérez saluditos juan pérez bueno vamos a seguir avanzando donde pueda donde me toque un semáforo en rojo voy a tratar de leer algunos comentarios saludos y bendiciones desde san fernando tamaulipas gracias por estarnos viendo desde allá san fernando tamaulipas cercano a la ciudad de reinosa tamaulipas aquí nos vamos a incorporar rumbo al a lo que ya conocemos como el bulevar morelos hacia allá nos vamos a incorporar por esta zona hay unas partes donde hay mucho encharcamiento pero si ha llovido estos días amigos y dinos si ya se inundó tu colonia porque muchas colonias que se empiezan a infundar vean aquí es lo que les digo cuando vamos vamos manejando por las carreteras de alta velocidad vean aparte de chip y chip y los carros que van frente a nosotros nos empiezan a aventar bastante pues todo lo que es el soquete nos lo empiezan a aventar por enfrente así que aquí es donde hay que tener bastante precaución porque aparte de chip y chip y aparte de ir manejando tenemos con bastante precaución porque nos van aventando todo el soquete los carros que van enfrente de nosotros vean este carro se quiere venir para acá pero no sé si ve que vengo aquí o no pero bueno aquí donde hay que tener un poquito de precaución vean como se empiezan a hacer los carriles y la verdad que si da miedo amigos manejar por este rumbo así de feo porque pues todo el soquete todo se empieza a aventar y luego hay zonas en Reynosa donde no están marcadas si no me dejarán mentir que hay zonas donde no se alcanza a ver muy bien saluditos no se alcanza a ver muy bien porque no están marcadas las calles eso también ahí viene uno por abajo rebasando por la derecha no debería pero bueno lo vamos a meter por acá y aquí vamos amigos rumbo a a soliana o es marmorelos saludos amigos cero miedo dicen por ahí cero miedo al frío así es si hay que hay que tenerle cero miedo al frío hombre pero vean como como me quiero brincar de carril para allá para que lado porque si todo el soquete me lo van están aventando por aquí amigos es lo que sí puedo ver vamos a prender nuestro adifrost a todo lo que da para tengo que cambiar de carril tengo que cambiar de carril tengo que cambiar de carril se creen para la mera orilla porque me da mello me da mello vamos con precaución la verdad bastante precaución pero en este en esta temporada de lluvia hay que ir con la mayor precaución posible ya que tenemos que ir despacio no ir muy recio porque también cuando vamos muy recio recuerden que el pavimento está muy resbaloso entonces aunque tu freno es fuerte a veces las llantas pues se resbalan entonces es necesario que tratar de manejar prudentemente tranquilos desde que parte de reinosa nos estás escuchando déjalo en los comentarios porque vamos transmitiendo este frío que está bastante bueno aparentemente a partir ya de mañana miércoles jueves ya el viernes ya comenzará otra vez nuevamente a subir la temperatura nuevamente así que por lo pronto si está algo fresco pero ya se espera que los próximos días vuelvan nuevamente a subir la temperatura dicen que se esperan muchos hablan de frentes fríos muy fuertes otros hablan de frentes fríos que no van a ser tan fuertes otros dicen que si van a calar otros dicen que no pero bueno al final de cuentas hay que tener nosotros un poquito de cordura y manejar lo mejor posible así que ahorita vean aquí amigos se alcanza a notar que ya no está lloviendo muy fuerte aquí ya está Soriana, este está hacia acá, hacia la derecha está Soriana Morelos y a la izquierda tenemos a Esmar Morelos aquí es donde vamos en esto, saluditos hasta Mission Texas que nos están viendo desde allá aquí podemos ver que ya no hay tanta lluvia pero cuando empezamos a acelerar obviamente por el acelero del carro comenzamos a sentir fuerte el aire y también la lluvia empieza a caer muchísimo más fuerte dice muchas carriages están oscuras dicen por ahí es que si amigos aparte de eso las carreteras de aquí de Reynosa pues están bastante oscuras vean aquí como está lleno de agua toda esta zona vean como los carros avientan el agua vean bien bien porque hay zonas que ya están muy pequeñas o sea y ya tienen bastante agua hay algunas zonas así que son del área de Boulevard Hidalgo que ya se encuentran así pues es lamentable amigos es lamentable pero bueno ni modo tendremos que seguir adelante seguir avanzando con precaución revisando nuestros retrovisores y estar viendo a que no venga ningún carro por los lados para poder avanzar saluditos gracias por estar viendo en vivo recuerden dejen su like amigos y los que puedan donar estrellas se los vamos a agradecer de todo corazón venimos aquí por el Boulevard Morelos tranquilos nos vamos a meter por aquí por esta zona cuántos recuerdan lo que llamamos nosotros como la arena Juba donde antes hacían lucha libre voy a tratar de pasar por ahí a ver si alguien de ustedes la recuerda y si recuerdan la arena Juba por favor dejen los comentarios voy a tratar de ir hacia la arena Juba para que la vean yo llegué a una lucha ahí nada más saluditos ahí nos está mandando saludos gracias gracias por mandar saludos amigos es de noche es de noche vean como está solitaria algunas partes de la carretera saluditos ahí gracias por estarnos mandando sus saludos gracias por estar al pendiente de la transmisión recuerden siga la página si no la sigues síganla porque vamos a seguir haciendo más vídeos como estos si no sigues la página dale like deja tu reacción en el vídeo tenemos que llegar a más de 100 reacciones en el vídeo para motivarnos y seguir haciendo más vídeos como este ahorita le vamos a dar a seguir aquí está ya está en verde vamos a acelerar un poquito y vamos a ir hacia la arena Juba voy a intentar meterme aquí a la arena Juba vean aquí la arena Juba en la mera esquina esto que ustedes pueden ver aquí amigos es la arena Juba bueno está déjame rápidamente vean está solitaria amigos ahí era la arena Juba ya está cerrada actualmente ya no se hacen luchas como antes pero atrás de eso era la arena Juba vamos ahorita vamos a seguir transmitiendo estamos transmitiendo en vivo amigos pero se los quería presentar un poquito más de cerca lo que era la arena Juba de aquí de la ciudad de Reynosa para dónde vas qué rumbo llevas pues andamos aquí recorriendo Reynosa amigos no sabemos qué rumbo tomar lo que lo que sí sé es que vamos avanzando poco a poco y nos tocó otra vez aquí nos tocó verde nuevamente hoy caímos en un bachecito pequeño andamos sobre estas colonias estas calles aquí vamos despacio transitando por aquí por este rumbo ya pasamos lo que era la arena Juba la arena Juba porque existe la arena Coliseo pero en estos momentos no hemos pasado la que pasamos fue la arena Juba yo creo que nos regresamos aquí hay otro topecito otro topecito vean otro topecito dicen Tomás saluditos Tomás Moreno gracias por estar viendo el video vamos a regresarnos por aquí porque a ver vamos a ver por dónde nos podemos regresar vamos a ver si podemos regresarnos por esta calle y nos vamos a regresar amigos para que puedan ver un poquito más de la calle principal más que nada para que vean un poquito los que no son de Reynosa pues para que puedan ver un poquito más de la calle principal de aquí de Reynosa Tamaulipas, México vamos a ver si nos contra esta parece que no ah pues vamos a salir por la de la esta calle amigos nos va a llevar hacia creo que la de la Treviño Kelly me parece saca dice ya pasaba por ahí saludos desde Tampico soy de Reynosa saluditos a los que nos ven desde Tampico Jimmy dónde andas Jesús Fuentes saludos vean amigos como hay calles de Reynosa que están completamente inalumbradas vean ahí están los ahí están los postres pero no tienen nada de alumbrado público saludos para Kuki de parte de Jesús ahí está mira va no sé si si es pero parece que es la arena Juba donde la arena no la Treviño Kelly si si es vean se escucha un ruido ah son perros pensé que era la amigos se escuchan ruidos y pensé que era mi camioneta pensé que era la banda pero son perritos que están llorando tienen frío pobrecitos vean aquí la arena de la Treviño Kelly los niños que que juegan béisbol aquí en Reynosa y que la verdad los han representado hasta en Willis Pompensilvania hace años así que hay que estar agradecidos con esos clubs que hay aquí en Reynosa de peloteritos de Reynosa soy de Reynosa dicen por ahí pues arriba Reynosa Tamaulipas la más hermosa y la más bonita saluditos gracias amigos les recuerdo que estamos a nueve grados ya yo creo que estamos como a ocho grados centígrados la sensación térmica era de seis grados hace unos momentos saluditos a San Luis Potosiras por estarnos viendo desde allá desde San Luis Potosí gracias gracias por estarnos viendo desde muy lejos dice hoy quedaron como pones en Monterrey saluditos a Monterrey dice aquí vamos ya por la río purificio la llorona es que está bastante oscuro bastantes zonas de Reynosa amigos no 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 aquí andamos dando un pequeño recorrido por estas zonas de Reynosa saludos Jimmy dicen por ahí saluditos pero vean como algunas partes ya están solas la gente ya no sale y menos contando frío y así tú sales amigos que sea por necesidad no por andar aquí como yo dando el roto yo estoy comunicándoles a ustedes estoy haciendo parte de la comunicación comunicándoles a ustedes todas las zonas de Reynosa como están vean esta zona por decir vean nada más que tan oscura está esta zona imagínate pasar caminando por aquí vean hacia la derechera vean esa luz que es que hay ahí es de los carros y de a ver y ahí ya no hay luz de carro se ve oscurísimo y vean no no digo para acá rumbo al rumbo al como se llama este al hospital general no hay nada de luz para aquel rumbo si pueden ver o sea ahí es donde yo me pregunto qué miedo para las personas los transeúntes los que pasan caminando amigos qué miedo pasar por esa zona ya se puso verde qué miedo para los que andan andan caminando las personas que andan caminando porque la verdad que sí sí da miedo pasar por aquí vean aquí amigos a ver si alcanzan a notarlo esta calle está llena de agua está llena de agua está llena de agua a ver si se alcanza a notar un poco mira ahí ya va la camioneta aventando agua por todos lados no pues esta ya es la río la Rodolfo Garza Cantú amigos la dice fue un destacado de tu página felicidades oh qué bueno amigo gracias por ver los videos es muy bueno gracias gracias dice mañana seguirá la lluvia aparentemente en lo que yo vi en el pronóstico si va a seguir la lluvia pero ya cada vez va a ser menos y ya viene en algunas partes donde ya va a salir el sol o sea ya para el sábado vamos a tener mínimas de 12-13 grados es lo que estuve checando hoy por la mañana así que hay zonas de estas donde está lleno de agua amigos vas a pasar cada uno no sé no se me hace que no amigos porque ya no regresamos ya ya venimos acá por por la como se llama por la presa creo que se llama por acá no me acuerdo como se llama por acá pero es la Rodolfo Garza Cantú la río purificación vamos a salir al Chedragui a lo que es el Chedragui por acá el antiguo Chedragui vean hay otra otra lámpara que está fallando vean están fallando las lámparas están fallando señores aquí en esta zona hay que tener mucha precaución porque la gente ay no no hace alto vamos a pasar por acá prácticamente por allá no no va a cambiar de carrera ahí está saluditos a todos más por estarnos viendo amigos gracias la verdad que estoy bien contento porque siguen apoyando los videos siguen aportando a estos videos que estamos haciendo gracias aquí está el Chedragui vean aquí es el Chedragui es un pequeño recorrido que hicimos el día de hoy mostrándoles la ciudad vean aquí vean aquí nada más vean aquí está un lago ya es una laguna aquí vean vean es una laguna vean vean es una laguna o sea que es esto una persona ahí estaba en la esquina ay caí en un bache para acabar la ay no ay no 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 les digo que las hay partes que están bastante feas amigos esas camionetas que pasan rápido pues traen llantas bien altas pero uno no saludos allá está Toluca nos están mandando un saludito desde Toluca gracias a todas las personas que nos están viendo desde allá desde bien lejos muchísimas muchísimas gracias y no que está está frío a la ciudad de Reynosa este día amigos está bastante frío que yo traigo doble de chamarra vean un chamarrón para no andar batallando porque si está bastante frío aquí en la ciudad de Reynosa nuevamente les voy a decir lo que siempre les digo es de que si ustedes conocen algunas personas de edad mayor por decir este personas adultos mayores que vivan en condiciones precarias hay gente que vive en casas de cartón de madera donde se filtra mucho mucho el frío si ustedes quieren ayudarlos pueden llamar al 911 y pedir un lugar para un albergue donde ustedes los puedan llevar ustedes mismos pueden llevarlos hablar con ellos decirles va porque está muy fuerte el frío para que esas personas estén ahí así que si tú conoces algunos abuelitos alguna familia de escasos recursos que viva prácticamente pues en condiciones bastante malas precarias ustedes pueden ayudar llevándolos a un albergue busquen los albergues los albergues los publican en las páginas del gobierno municipal o también en la de protección civil de bomberos y los invito para que ustedes vayan y apoyen también a los albergues a las personas que ustedes conozcan porque yo si conozco a veces abuelitos que 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 viven en condiciones muy feas en las cuales es necesario ayudarlos llevándolos a una a un a un lugar si no quieren ir amigos de perdido apoyarles con un café o algo porque la verdad que la lluvia la lluvia la humedad con la lluvia la verdad que se hace bastante bastante peligroso para las personas que que no tienen lugar donde dormir un lugar caliente hay familias y a veces hay familias que tienen a niños chiquititos de tres años dos años viviendo en condiciones precarias verdad y lamentablemente este si ustedes no pueden ayudar ni modo pero si ustedes pueden ayudar los invito para que lo hagan amigos es importantísimo y con esto me voy a despedir gracias a todas las personas que nos ven a través de facebook y también quiero agradecer bastante a los de youtube que están viendo en estos momentos también este directo gracias recuerden que todos pueden mostrar apoyo a Jimmy Reyes ahí en las estrellas los que están en youtube pueden mostrar apoyo a Jimmy Reyes ahí en la parte de abajo también si hay alguna opción para mandar lo que ustedes gusten así que muchas gracias a todos por haber visto este video recuerda si no siguen la página síguela porque vamos a estar visitando más lugares de Reynosa vamos a estar haciendo más cosas y si hay nieve si cae nieve amigos en esta página ustedes van a ser los primeros que van a ver cuando empiece a nevar aunque sea fuera de mi casa pero voy a salir a hacer el video y ustedes lo van a ver primero así que sigan la página sigan la página es importante seguirla dejar tu like y compartir este video mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos hasta la próxima bye bye y dios te bendiga see you later bye bye y recuerda que si conoces a unos abuelitos o a personas de condiciones precarias no necesariamente abuelitos pero si hay personas que viven en escasos recursos a las cuales les puedes ayudar marcando al 911 y buscando un lugar donde llevarlos a un albergue hay albergues amigos aquí en Reynosa donde ustedes pueden apoyar llevando a personas de escasos recursos o abuelitos que vivan solos para